... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este espacio que conduce habitualmente y hoy no va a ser la excepción el doctor Miguel Sechi con la participación también permanente o cuasi permanente del doctor Jorge Neira que nos ilustra en cada una de sus apariciones para tratar las políticas a largo plazo, las políticas de Estado. Por eso lo de 2030. Bueno, ya te saludo Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes Horacio, gracias por toda tu colaboración. Bueno Miguel, Jorge Neira ya está conectado y te puede dar directamente, podés hablar directamente con él. Hola Jorge, ¿cómo estás vos? Hola Miguel, hola Horacio, ¿cómo están? A mí me parece unos segundos positivos recordar, cuando ya estamos cumpliendo casi dos meses de programa, ¿por qué motivo le pusimos Políticas Públicas 2030? Como bien señala Horacio, estamos hablando de un plazo relativamente importante, más en nuestro país, pero Políticas Públicas Públicas las definimos o tratamos de colaborar en la construcción de las mismas como todo aporte a aquello que cuando se gestiona y tiene una medición exitosa en cuanto a sus resultados, se mantiene y no depende de las conjunturas electorales o de cambios de gobierno o de políticas partidarias. Esa es una intención que lo hemos aprendido desde el año, no sé, de la generación del 37, siempre señalo, a lo mejor su reiterativo con el obsequio del libro del doctor Jorge Neira sobre Juan Bautista Alberti, me remito a las fuentes de la generación del 37, donde se empiezan a instalar a partir de la constitución del 1853, las bases de nuestra institucionalidad republicana. Por lo tanto, Políticas Públicas, reitero, es medir lo exitoso, medir la calidad, medir la eficiencia y modificar progresivamente aquello que corresponda de acuerdo a su resultado negativo o no del todo positivo. Jorge Neira, en ese sentido, creo que tiene a lo mejor algo que aportar también. No, simplemente recordar que también para la Agenda de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud 2030 es un objetivo, así que coincide con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Así que el tema de las políticas públicas no solo importa para nuestro país, sino para todo el mundo. Jorge, para mí, vos sabés que más allá de que, como a veces nos lleva de la mano el derecho, me comprende la General Ley, no me quiero privar de expresar mi complacencia porque nos acompañas en este programa, siendo uno de los académicos más jóvenes de la Academia Nacional de Medicina de la República Argentina. Te pregunto, para empezar a conversar un poquito, cómo estás viendo el progreso de la tecnología, pero también en coincidencia o no con la capacitación del recurso humano y, por lo tanto, la calidad prestacional y seguridad. O sea, que sé que es un tema de tu preocupación. Sí, yo creo que el tema de la tecnología es algo que está presente, digamos, y que lo que hay que hacer es adaptar la tecnología a las necesidades del paciente y del equipo de salud, ¿no? Es decir, la tecnología tiene que servir para que el paciente tenga mejor acceso, acceso más rápido y acceso a cualquier situación. No estamos hablando de la primera consulta, sino estamos hablando de partir de ahí. Y me parece que la tecnología puede ayudar, sobre todo porque la capacidad que tiene la tecnología de juntar toda la información, la cantidad de datos, lo que se llama el Big Data, y que es de ahí, en base a la administración de algunos algoritmos previamente diseñados, es que facilita y acorta los tiempos diagnósticos, acorta los tiempos de tratamiento, mejora la capacidad de información del paciente, la posibilidad de que el paciente pueda darle información al profesional a través de la foto, digamos, de la foto que aparece en la pantalla del celular. Hoy con la conectividad, digamos, es posible hacer muchas cosas. Me parece que como todo, como todo, lo que van a necesitar es una regulación muy especial para que no haya inconvenientes, sobre todo con la privacidad de los datos y otro tema es con la seguridad de los datos, ¿no? Acá la seguridad del paciente también pasa por la seguridad informática, en este caso, de información y tecnología, que hay que tenerlo muy presente, además de la privacidad de los datos, ¿no? Este es un, también aquí se establece un contrato entre el profesional y el paciente en cuanto a la confianza que tiene que tener el paciente con el profesional que se atiende en relación a sus datos, ¿no? Esto, por supuesto, que hay una ley nacional de habla data, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero además hay que asegurar que todos estos sistemas tengan la seguridad informática adecuada para no tener los riesgos del hackeo, del phishing, o de todas estas cosas que están de moda hoy. En ese orden de ideas, me animé a sugerir cómo va paralelamente tanto la educación de grado como el ejercicio de la carrera profesional, en ejercicio de la profesión, el tema de la actualización, perdón, de la especialización y certificación de profesionales, que sé que en la Academia Nacional de Medicina es una preocupación que vos estás liderando. Ese es el punto que nosotros llevamos adelante con el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia, que es asegurar la certificación y la revelación periódica de los profesionales, en principio, por hora médico, porque surgió así en el año 1991, pero nuestra idea es ver si podemos aumentarlo a otras especialidades, a otras profesiones, mejor dicho, en otras especialidades. y justamente la idea es hacer esto fundamentalmente destinado a mejorar la calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Por supuesto que todas estas innovaciones tecnológicas entren en cualquier programa que uno pueda necesitar, digamos, pero me parece que además de eso también importa el tema del profesionalismo, que es formar buenos profesionales en base a lo que se llaman las más llamadas competencias blandas, en realidad son blandas porque no son las competencias duras de las especialidades, sino son competencias afines a todos los especialistas, que tienen que ver con el desarrollo de la profesión en forma ética, ¿no? Así que me parece que estos aspectos también son importantes, porque todos redundan en lo mismo, que es la calidad de atención médica y la seguridad del paciente. Lo entiendo, lo interpreto y acompaño, Jorge. ¿Recordás que cuando trabajamos en el grupo Medeo, que como, digamos, capítulo médico del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, la academia hizo, por supuesto, su aporte, y siempre llegamos a la conclusión, o perdón, en ese momento en la conclusión, y después de forma reiterada, en la afirmación de que para cualquier cambio, para cualquier medición, para cualquier forma, digamos, no sé si la palabra es obligatoria, pero sí exigible, se necesita la decisión política. En ese sentido, ¿se advierte algún cambio respecto a la capacitación del equipo de salud, como forma, no sé, por eso repito y pido disculpas de llamarle obligatoria, o hay una necesidad de motivación de tipo económica, de tipo, condiciones en que se ejerce la profesión? Esto se discutió, nosotros tuvimos la reunión, la última reunión que tuvimos del Consejo de Certificación, con el plenario de las entidades certificantes, que son 50, lo hicimos con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Calidad, la Dirección Nacional de Calidad, y en realidad esto es un tema que se discutió y se está viendo si es pertinente o no la obligatoriedad, ¿no? De cualquier manera, a mí me parece que esto tiene como dos aspectos, digamos. El aspecto es que si se genera un proceso de acreditación institucional y de programas, un proceso que obligue a la acreditación institucional, o que es la acreditación de hospital y de los programas que son a la residencia, van a trabajar en un hospital realizado, uno de los criterios es la certificación profesional y la revalidación periódica. Así que en ese sentido hay como una, algo que se va, que se va, este, imbricando, digamos, en el hecho de que, no sé si es indispensable hacer la certificación obligatoria, o que el ámbito de trabajo obligue a la certificación, este, profesional y a la revalidación para trabajar en esos ámbitos. A mí me parece que el tema del salario, y esto lo hemos compasado en varias oportunidades, con Jorge Pamané, con Jorge Pichino, con el cliente de la superintendencia, con José Gusto, y con Oscar Cochler, me parece que hay que pensar el salario de otra manera, que incluya, digamos, que incluya los, digamos, que el profesional debería recibir parte de su sueldo en base a la, a las exigencias de la certificación y de la revalidación, para tener un lucro cesante, para tener un, un porcentaje, digamos, de su sueldo que tenga que ver con la motivación o con el estímulo de la certificación y la revalidación, por cada uno de los terceros pagadores, y después algunas otras cosas que tienen que ver con las profesiones, como el área crítica, el trabajo y salud, el trabajo en lugares auteros, toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Me parece que esto está todo tan vinculado, digamos, que yo creo que se necesita, esto es lo que hablamos con Jorge Pichino, mientras se haga paritaria, la paritaria no resuelve el problema, no, porque lo único que le hace es trasladar la situación, digamos, este, que tenía el profesional antes del aumento, al aumento, y el aumento como cuando lo recibe y no lo recibe en el tiempo y forma, con respecto a la inflación y vuelve a quedar a través de la trazada, así no se resuelve el problema, es que es un problema y pensar de otra manera. Yo no creo que sea solamente el hecho de pagarle más para que la gente recertifique o la gente revalide o certifique, sino que me parece que hay que hacer toda una estructura, digamos, para finalmente evitar todos estos inconvenientes subas y bajas de los salarios, y cuando digo el salario del profesional médico es igual al salario del profesional de salud, porque el resto de los profesionales tienen el mismo problema. Así que yo creo que habría que replantearlo esto de otra manera. Si tiene que ser obligatoria la certificación o la acreditación, yo creo particularmente que la acreditación de instituciones y de programas debería ser algo obligatorio que tiene que ver con la atención por complejidad de los pacientes, y si el paciente debería atenderse... Mariana, al cuarto... ¿Qué? ¿Qué decís, Miguel? No, no. Solucionando un tema acá nada más. Perdón, te interrumpí. Jorge, ¿me estás escuchando? No, no, no. Yo creo que lo tendría que ser obligatorio. Sí, sí te escucho. ¿Cómo? Se me cortó internet. No sé si me escuchan, yo estoy bien. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Me parece que el problema es de Miguel, ¿no? ¿Fedrico? ¿Le digo Javier? ¿Hola? Ahí está, ahora te escuchamos. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora se escucha. No, yo decía que en realidad me parece que lo... A propósito de lo que estabas diciendo, Jorge, ¿cuál es...? ¿Se escucha? No sé, tengo algún... Ya te escucho bien, ¿eh? Jorge, no sé si me están escuchando. Yo lo que... Trataba de... De preguntar por... Superando mis problemas de internet Era cuál es la actitud, conducta o perfil que aportan las sociedades científicas Respecto a su relación con la academia y lo que estamos hablando Porque si se habla de obligatoriedad o se habla de motivación o incentivo La sociedad científica respectiva por cada especialidad Me interesaría saber cuál es el... Bueno, la sociedad científica lo que hace es Vamos, consensual junto con nuestro trabajo La metodología de la certificación y la revalidación Para que en todos los lugares se tomen en criterio Los mismos criterios para la adjudicación de crédito De esa manera... De esa manera, digamos Lo que hace el Consejo es homologar La administración de los créditos a través de las sociedades científicas Que está claro, la sociedad científica tiene claridad absoluta La sociedad científica no solamente Genera, digamos La cantidad de créditos necesarios para la certificación Y para la revalidación De cómo tienen que ser administrados Sino que además tiene que ver justamente Con la categorización Institucional y de programa Es decir, la categorización de los servicios De cada especialidad por niveles de complejidad Y la categorización de las residencias Que a su vez después Son acreditadas a través del ministerio Por las mismas entidades científicas O sea que la sociedad científica tiene un rol particular Y muy importante en todo lo que tiene que ver La certificación profesional La revalidación Y la categorización de las instituciones Y de los programas Así que me parece que Eso es sumamente importante Nos queda una pata un poco Todavía no resuelta del todo Que es la pata universitaria Que es vincular Mucho más a la universidad Por la sociedad científica Para evitar algunos desfasajes Que hay entre carreras Que no tienen residencia Y que dan títulos Y entonces Ese título en realidad No es representativo De la especialidad Porque no tiene la actividad práctica Pero me parece que Es un trabajo que es necesario Lo hemos conversado el otro día En el ministerio Lo vamos a tener en cuenta Justamente para tratar de homologar Todas estas cosas Con los colegios médicos Por ejemplo Que tienen participación No en todas las provincias Pero en 13 provincias de la ciudad Porque son los órganos Que pueden dar el certificado En las provincias En las jurisdicciones Ya estamos trabajando Con algunos de hace años Así que En ese sentido Ya no queda ninguna otra institución Que pueda dar certificaciones Que no sean las sociedades científicas Los colegios O las universidades Y el ente regulador De todos esos Es el Estado Es decir El Estado es quien Autoriza a presentarse Con los certificados O los títulos Emitidos por las universidades O los títulos O por las sociedades Y los colegios En el caso de la De las provincias O de las sociedades científicas Jorge En términos de neófito Por mi parte ¿Qué relación podemos Establecer Como exigencia En todo sentido Respecto a A eficacia Seguridad De pacientes Etcétera Respecto Entre Acreditación De instituciones Y la Certificación De profesionales O sea ¿Cómo estaría Esa relación? Se supone Que si una institución Supongamos Un hospital Está acreditado Para determinada complejidad Cuando digo esto Es importante Porque No es que todos los hospitales Tienen que hacer toda la complejidad Ni todos los servicios de hospitales Tienen que hacer toda la complejidad Es una decisión política Digamos Tanto el sector privado Como el sector de la seguridad social Y el sector Público Definir las complejidades Necesarias Para su área de influencia Digamos Y en base a eso Digamos Una vez que se establece Esta primera cosa Que tiene que ver Con la política de atención Digamos Que es lo que se quiere atender En cada lugar Se definen Los niveles de complejidad Digamos Para hacerlo simple El nivel de complejidad Podría ser Un nivel de complejidad Alto Uno mediano Y uno básico Cuando digo básico Es la La complejidad básica Necesaria Para atender A determinado grupo De pacientes Esto permitiría La estratificación De los pacientes En base a sus necesidades Mandar al paciente Al lugar En Estados Unidos Hay una frase Que me parece Que es muy 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 Este Muy Clarificadora Que es Mandar al paciente Indicado En el tiempo Indicado Al lugar Indicado Y ese paciente Indicado Es el paciente Que tiene determinada patología En el tiempo indicado Lo más frecuente posible El lugar indicado Que es el lugar Que le puede resolver El problema No al lugar más cercano Sino al lugar más cercano Adecuado Que no es lo mismo Y para esto Justamente Viene el tema De la Viene el tema De la complejidad Es decir Bueno Estos son las complejidades Por ejemplo Si ustedes tienen que hacer Un trasplante De determinada Este Determinado órgano Uno debería tener Y esto particularmente También el INCUCAI Aquí participa En lo que se llama La acreditación De los servicios Y que está en el lugar Donde Donde Hay experiencia En que se haga Este tipo De ley Y la buena experiencia Y sobre todo Los buenos resultados Se ven en los En los datos En las estadísticas O sea que La diferencia Digamos Entre la habitación Categorizante Es decir El cristal Se categorizaría Al mismo tiempo Que es habilitado Y en una categoría Específica Y en esa categoría Específica Tiene su uso Obligación Los profesionales De cualquiera De las tres categorías Tienen que estar Certificados Y revalidados Entonces Si un profesional Está certificado Y revalidado Adecuadamente Cada cinco años Trabaja en un hospital Que está acreditado En la complejidad Que le corresponde Y eso es lo que tenía que hacer Porque siguió Con las normas Con las normas Recomendadas Por las entidades Nacionales Y internacionales Bueno Esto Me parece que lo que hace Es asegurar la calidad De la prestación O sea La calidad De la atención médica Y la seguridad Del paciente Es un loop Digamos Esto es un círculo virtuoso Porque en la medida Que el hospital Es que ha acreditado Periódicamente Porque no es que el hospital Se acredite una vez Para siempre El hospital se acredita De la misma forma Que se acredita A los profesionales De hecho Para poder certificar Y revalidar Hay que adquirir créditos Para hacerlo Bueno El hospital también Tiene que tener créditos En permanentes Como para saber Que está siempre trabajando En la misma línea Entonces a mí me parece Que si todos los niveles De atención El primer nivel De atención Que es todo lo que tiene Que ver con la atención Inicial El segundo nivel De atención Que es la internación Y las emergencias Y el tercer nivel De internación Que son los lugares Onde el paciente Onde el paciente va Ya sea el geriátrico O el instituto De la habitación Están certificados Están acreditados Este Y no solamente Las instituciones Sino además Los programas De residencia Y las profesionales Están certificados En actualidad Eso siempre asegura Porque Vamos a un pequeño corte Y después seguimos Bueno Perdón Un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La Posada Morada Dos Ventos Te Pera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas circulares En medio De un jardín tropical Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Para recomponer El bolsillo De las argentinas Y los argentinos El gobierno nacional Otorga Por única vez Un refuerzo De ingresos De 18.000 pesos En dos cuotas Para monotributistas Sociales Y de las categorías A y B Trabajadoras Y trabajadores informales Y empleadas De casas particulares Este beneficio También alcanzará A jubiladas Y jubilados Que perciban Hasta dos haberes mínimos En este caso El pago será De 12.000 pesos En una sola cuota Para más información Ingresen Argentina.gov.ar Barrabono Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Ya no estás estudiando Dejate de engañar Sensate Te llevo unos minutos Rápido El censista Ayudas Sensate Por la web Sensate ya Sensate Sensate ya Por la web Sensá a todas las personas Que viven en tu hogar En censo.gov.ar Y el día del censo Solo tenés que mostrarle El comprobante A tu censista Censo 2022 Reconocernos INDEC Argentina Presidencia No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Bueno, continuamos con Hoy Haciendo un poquito Un role play Con el doctor Jorge Neira Jorge me Preocupa mucho O es una preocupación Constante El crecimiento De la conflictividad Y la litigiosidad E interpreto que Todo lo que Te has referido Con relación A la calidad Certificación Resertificación De alguna manera A tomar Prevención Y De alguna manera Una Morigeración O Vacuna Contra la Contra la mal llamada Mala Praxis O Responsidad Profesional Médica No sé Cuál es tu Opinión Al respecto El tema De la litigiosidad Tiene varios Varios aspectos El primer Pratento Es Que tiene que ver Con la Mala Comunicación Muchas veces El problema De mala Praxis Es la mala Comunicación Entre el Profesional Del equipo De salud Entre los Profesionales Del equipo De salud Y la familia Del paciente O el paciente Esa es la Primera causa De la litigiosidad El paciente Que no está bien Atendido Porque no le comunican Bien lo que hacen Y por ahí No está mal Atendido Pero se lo comunican Mal Y por el caso Es lo mismo Yo siempre les decía Que justamente El primer Módulo De profesionalismo Tiene que ver Justamente Con eso Con el tema De la comunicación Porque es la comunicación Lo que asegura Que uno pueda Que uno pueda Comunicarse Adecuadamente Con la persona Tanto para dar La rodilla buena Como la mala Esta es la primera cosa Y lo segundo Es que hay algo Que tiene que ver Con la categorización Institucional El tema De tener una Categorización Institucional Es que uno define Cuáles son Los mínimos Indispensables Para trabajar Entonces El hecho De que uno Defina Los mínimos Indispensables Para trabajar Hace que no Que no haya Déficit Y además De eso Cuando uno Tiene que acreditar A la institución En la categorización Lo que hace Es acreditar La estructura El proceso Y el resultado La estructura Es la estructura Física Y el recurso humano El proceso Es cuáles son Las guías Que se utilizan Los procesos De trabajo Para tratar A los pacientes Y los resultados Son la base De datos Que tiene Digamos Una Definición En cuanto A morbilidad En cuanto A morbilidad Complicaciones Bueno Todo lo que se necesita Para saber Qué es lo que se hace Con un paciente Y si la mortalidad Que uno tiene Es una mortalidad Acertable O no Hay formas Hoy de saber Digamos Lo que se llama Como uno Tiene scores De mortalidad Esperada Digamos Que es cuál Es la mortalidad Esperada Para un paciente Que ingresa En determinadas condiciones Y uno después Lo compara Con la mortalidad Observada Esta mortalidad Esperada Y observada Debería ser la misma Si uno tiene La mortalidad Esperada Igual que la observada Significa que se hacen Las cosas Dentro de lo que Se recomienda Si uno tiene La mortalidad Observada Más baja Que la esperada Quiere decir Que está trabajando Mucho mejor Y si uno tiene Una mortalidad Más alta Que la observada Que la esperada Significa que algo No lo va haciendo bien Y esto es lo que permite Hacer los programas De control De calidad Que se hacen Basadas en los datos Si todas las instituciones Mostraran su número Bueno, eso permitiría dos cosas La primera es trabajar En el programa de calidad Porque el programa de calidad Se trabaja sobre un número Nunca es que uno Llega a la calidad Y dice Bueno, ya está No tenemos que hacer más nada Siempre hay algo Que se puede seguir Siempre hay algo Nosotros en la fundación Tenemos un programa de calidad En el paciente Dramatizado Nosotros siempre decimos Que bueno Todo esto se hace Para mejorar Cada vez Y cada vez que pasa algo Que se desvía un poco De lo esperado Uno tiene que trabajar Para ver por qué Se desvío Y esto es lo que Tiene que ver Con la calidad Tiene que ver Con que uno No hace control De calidad De todo lo que está haciendo Que son muchas cosas Porque es cierto Que los programas de calidad Incluyen muchos Muchos aspectos De la atención Yo estaba haciendo Una encuesta De la Sociedad Americana De Medicina Crítica Sobre la prevención De infecciones Producidas por Las ondas vesicales Y por los catéteres Que es un tema Que tiene La antigüedad De mi carrera Más o menos Porque siempre se viene Hablando de lo mismo Pero con casualidad Se viene hablando de lo mismo Porque siempre hay cosas Que se pueden mejorar Uno dice lavado de manos Lavado de manos Bueno, ¿cuál es la adhesión Al lavado de manos En las instituciones? Yo les puedo decir Que es variable Y no todas las profesionales De las instituciones Tienen la misma adhesión Al lavado de manos Si ustedes Con el enfermero Ginesiólogo Médico No todos Se lavan las manos En la misma proporción Que les parezca mentira Los que más se lavan las manos Son los enfermeros Pero bueno Se supone que el 100% De los profesionales De equipo de salud Tienen que ver Sí, sí Bueno, eso digo Que en realidad Esto que parece algo simple Que es la adherencia Al lavado de manos Necesita un control Permanente Y esto Por ejemplo Lo hacen las enfermeras En control de inflexiones En las instituciones Si uno tiene un enfermero En control de inflexiones Que es una condición Sineconón Para trabajar Independientemente De la complejidad Que uno tenga Porque los pacientes Infectan lo mismo En los lugares de baja Medina o alta Complejidad Digamos La enfermera En control de inflexiones Lo que hace Es no solamente Relevar las inflexiones Que hay en cada uno De los servicios Relacionados Con la cantidad De procedimientos Es una cosa interesante Si yo quiero saber Cuál es la cantidad De inflexiones Uninarias Que tengo en el servicio Instituciones uninarias Adquiridas dentro De la institución Tengo que saber Cuántas sondas se ponen Y si me fijo Cuántas sondas se ponen Qué tipo de sondas Se utilizaron Qué tipo de catéter Se utilizó Para el drenaje Qué tipo de bolsa Se utilizó A veces Un cambio de bolsa Hace que la tasa De inflexión suba ¿Por qué? Porque la bolsa Que se compró En ese momento No es mejor Que la que estaba Fíjate que son cosas Que Por eso Cuando uno abre Programas De control de calidad Es un problema El control de calidad Permanentemente establecido En cada institución No es que uno llega A la calidad Y dice Bueno ya está Ya llega a la calidad Y entonces ya Es como se puede mejorar Siempre la calidad Supone todo O sea que eso La calidad es un proceso Un proceso continuo Un proceso continuo Por eso se habla De mejora de la calidad Mejora continua De la calidad ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vos haces Es mejorarla continuamente Porque yo quería Perdón Dentro de ese orden De cosas Hablando de De procesos Y por ahí Por un Por uno Un segundo Me pongo En el rol De abogado Y francamente Me parece Que la profesión médica O del equipo De salud Es francamente Poco comparable En la cantidad De reclamos Hechos eventualmente Compensables Llaman a algunos Para ser más elegante A través del mercado Asegurador Y no tiene No tiene Parangón Con ninguna Otra profesión O sea De 10 médicos O 10 Integrantes Del equipo de salud Aparece a lo lejos Un escribano O un abogado Por la llamada Responsabilidad Profesional De qué manera De qué manera Se puede Morigerar E informar A los jueces Y a los que Asesoran A los jueces Respecto A estas problemáticas Que vos estás Bien definiendo Bueno A mí me parece Que hay siempre Algo primero Que es cuando Se establece La demanda Digamos Si la demanda Es una demanda Aceptable o no Digamos Porque El tema Vos lo conocés Muy bien El tema De lo que se llaman Las infecciones Nosocomiales Como se llamaban Inicialmente El concepto De que Los pacientes Se infectan Porque se internan Y entonces Esto es algo Que está en la gente Digamos Está en la población Dice Se internó En los hospitales Infectó Por eso Por eso Por eso es que Ahora se llaman Infecciones Asociadas Al cuidado De la salud Y a mí me parece Que está bien Eso No es un término Semántico Es un concepto El concepto Es que no es Una infección Que se genera En el hospital Sino que es Una infección Asociada Al cuidado De la salud Tiene asociadas Las infecciones Que son Lógicamente Porque el paciente Se invade más Pero cuando uno Analiza Las infecciones Nosocomiales Como se decían Antes Ya las infecciones Asociadas Al cuidado De la salud El paciente Tiene también Una participación Muy importante Porque los pacientes Que se infectan Son los pacientes Más graves Los que tienen Más riesgo Esto se sabe Que es así Si no todos nosotros Yo tengo 47 años De trabajar en un hospital Y nunca me infecté En el hospital Quizá me habría infectado De algún virus Como uno se infecta Digamos En la comunidad Cuando se circula Pero no recuerdo Ninguna cosa asociada Que me haya infectado ¿Por qué? Porque yo era una persona sana Que no tenía por qué infectarme Y al revés Cuanto más grave está el paciente Cuanto más enfermo Entre comillas Está el paciente Más riesgo tiene de infecciones Y es algo que la gente No conoce Entonces claro El paciente ingresa Como siempre El paciente ingresa caminando Y después tiene un problema De una enfermedad Supongamos crónica Pulmonar De muchos años de evolución Está con oxígeno en la casa El riesgo De que ese paciente Haga una neumonía Asociada al cuidado de salud Es mucho más alta Que si se interna Una persona Que no tiene esa patología ¿Qué es lo que percibe la familia? La familia dice Bueno Él en realidad vino Por una descompensación De su cuerpo respiratorio Supongamos que tiene razón Que en realidad no estaba infectado Sino que tenía Era un incremento De las secreciones Un aumento del espasmo Que eso era algo Que se puede Que se puede trabajar Y mientras estuvo internado Con la necesidad De hacer una serie De procedimientos El paciente se infecta Pero se infecta Porque está enfermo No es que se infecta Porque lo infectan Habida cuenta Que se tomen Todos los recaudos adecuados Por ejemplo Si uno le va a colocar Una vía central Hay toda una normativa De procedimientos Que se coloca Como si fuera una cirugía Entonces La persona que lo coloca Tiene que tener Camisotín Tiene que tener El campo estéril Tiene que cambiarse Los guantes Como corresponde Por supuesto Que tiene que lavarse Las manos Antes del procedimiento O sea Que todo esto Está normatizado Por eso Cuando uno habla De la calidad Es Tuvo Supongamos Que tuvo una infección Por catéter ¿Se cumplieron Todas las normas Que se tenían Que cumplir Para que el paciente No se infectara? Si Si se cumplieron Todas las normas Si el paciente Se infectó No es responsabilidad El equipo tratante Y esto es lo que A veces no queda claro Porque en realidad Lo que se ve Es la consecuencia La consecuencia Que el paciente Se infectó Estaba Entró caminando Y el paciente Se infectó Pero si uno tiene Por eso importan Tanto los procedimientos Los procesos Y cuando uno habla Cuando uno dice Que la acreditación Es acreditar La estructura Los procesos Y los resultados Es decir Se hacen Este proceso Adecuado Para la colocación De catéteres Tanto de catéteres urinarios Como de catéteres Empera De catéteres venosos Si toman los procedimientos Como corresponde Para hacer Por ejemplo Para hacer una intubación Bueno, si todo eso Está bien hecho Pero eso hay que probarlo Es decir Eso tiene que constar En la esterula clínica Que se siguieron Las normativas De acuerdo con el comité Los servicios Tienen que tener Un manual de procedimientos Y el manual de procedimientos Tiene que tener Una actualización Frecuente Muy difícil Porque imagínate vos Hacer su manual De procedimientos Y con la cantidad De información Uno debería cambiarlo Casi todos los años Pero uno tiene que cambiar El manual de procedimientos Que es así O sea El trabajo De cambiar De actualizar Los procedimientos Por esto Los procedimientos Se visualizan Digamos Periodicamente Cada año Cada dos años De acuerdo con Las características De cada proceso Esto es lo que hace La diferencia Porque Esto no lo hace Ningún abogado Cuando un abogado Tiene que Llevar un Un caso Ni le tiene Que colocar cosas Ni se tiene Que vestir Ni tiene Que mostrar Todas esas cosas Por eso Hay tantas variables Que hay en la medicina Que hay que tener en cuenta Digamos Si vos En Estados Unidos Se hace una cosa Que son los bundles Los bundles Son como los manojos Los manojos De Por ejemplo Si vos vas a ventilar A un paciente La cama tiene que estar A 30 grados El paciente Tiene que estar En determinadas condiciones Tiene que tener Un sistema cerrado De ventilación Bueno Todo eso Forma parte De un bundle Entonces Cuando vos Si se cumplieron Con el bundle Dice Bueno Pero la cama No está a 30 Estaba integrado Bueno Eso es un error O sea Que en realidad Siempre tiene que haber Alguien que controle Todas estas cosas Pero es tan difícil El tema de la medicina Pero a mí me parece Justamente por eso Que estoy diciendo Que si vos cumplís Con la estructura O sea La estructura Donde vos trabajas Tiene todo lo necesario Para trabajar Si Perfecto Tiene todos los profesionales Certificados Y validados Adecuadamente Si los tiene Cumple con los procesos Que están estipulados Los cumple El resultado No depende De eso El resultado Depende De las características De los pacientes Pues habrá que ver Y ahí donde La inteligencia artificial Yo te decía al principio Diene tanta importancia Porque En la medida En que vos empieces A bucear en los datos Porque todos estos datos Tienen que estar En una base Justamente una cosa Que yo comentaba El otro día Que se inauguró El hospital De la ciudad De San Luis Que parece que Es el hospital Yo creo que Lo charlaba Con los muchachos Que trabajan ahí Yo decía Que es el hospital De mayor complejidad De la Argentina Hospital público Que tiene Todo informatizado Y tiene informatizado Hasta saber Digamos Cuántas veces Se lavó la sábana Que usa el paciente Dónde estuvo Por dónde pasó La 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 sonda Digamos Por qué lugares Cuando se televisó Qué sistema Se utilizó O sea Toda la información Pues eso significa Una gran base De datos Que uno después Puede cruzar Y ver Que es mucho más fácil Yo tengo una ¿Cómo se comparan Las infecciones hospitalarias? Voy a decir Bueno Yo tengo Supongamos Cinco Por cada mil días Ventilados Cinco pacientes Por cada Cinco casos Por cada mil días Ventilados Como usted decía Por procedimiento ¿Eso está bien? Bueno La recomendación internacional Dice que tiene que ser Menos de cuatro Y nosotros tenemos cinco Y el El sistema nacional De vigilancia Dice que Alrededor De cinco y siete Está bien Bueno Si es así Quiere decir Que la tasa Que uno tiene Es comparable Con la tasa Nacional Y un poco más Alta que la tasa Internacional Para esto sirven Los datos Porque esta es una Forma de decir Miren A mí me están diciendo Que es infectado En el hospital Pero la tasa Que yo tengo Es una tasa Aceptable Desde el punto De vista De la valoración Internacional Entonces ¿Qué te puedo decir? Y ahí es donde me parece Que falta Este tema Porque obviamente La sociedad Tiene prejuicio La comunidad Tiene prejuicio El prejuicio es Yo lo interné Y se infectó A mí me causaba Mucha gracia Porque una de las formas Que te lo dicen Es Ya le pusieron El virus Como si no se tratara De virus Las infecciones Los ocomiales Más frecuentemente Son bacterias Yo diría El 99% Son bacterias Y son bacterias Multiresistentes ¿Por qué? Porque se genera En un ámbito Que genera La multiresistencia Que es un ámbito Donde se utiliza El antibiótico Y en ese mismo ámbito Se genera La multiresistencia Multiresistencia Es una cosa Muy interesante De cooperación bacteriana Porque la bacteria Se pasa a la resistencia Se transmite La información O sea que A mí me parece Que Esto tiene que ver Con la Con la representación Social de la infección Y si uno hace Las cosas Como tiene que hacer Y uno demuestra Que está certificado Que está revalidado Que el hospital Está acreditado Que se cumplieron Los procesos Y que tiene Una tasa de infección Comparable Con cualquier institución Internacional O nacional ¿Quién te puede decir Que vos sos el responsable De la infección? Entonces esto es lo que Lo que hay Y esto es lo que El juez tampoco tiene Porque el juez Lo que dice Es infectar el hospital Y bueno Si se infectó El hospital Algo pasó Y a mí me parece Que no es así Y aparte es así Porque no te olvides Que es cierto Que muchas veces No se cumple con los procesos Se cumple con los procesos Medios Porque suponete Si todo el mundo Tiene que usar camisolín Y no hay camisolín Hay dos posibilidades O no le colocas la vía O le colocas la vía Si decís Bueno puedo esperar Y la vía se la puedo poner Pasar mañana Cuando me traigan las camisolín No hay problema Pero si la necesita urgencia Entonces el médico Habitualmente O el profesional de salud Dice Bueno Hagamos lo mejor para el paciente No es lo que hay que hacer Pero hagamos lo mejor para el paciente Y colocar la vía Bueno Estas son las cosas Que tienen que ver Con esto Como siempre decís La importancia de la estructura ¿No? La estructura tiene que Proverle al trabajador Los medios Necesarios Para hacer las cosas Como corresponde Jorge De lo que vos Te estás refiriendo Yo lo Traduco En dos palabras En términos jurídicos La responsabilidad Subjetiva Y objetiva La objetiva La que Digamos Es preponderante Como bien señalás El paciente Se infectó Durante el proceso De internación Hay una Muy posible responsabilidad De la institución De los médicos Del equipo Y la subjetiva Que estamos luchando Por imponer Es la que analiza Todos estos factores Que vos decís Que es En qué condiciones Sigue el paciente En qué condiciones De salud Está el paciente Cómo fue tratado O sea A mí me parece Que eso debería La responsabilidad Subjetiva Debería imponerse En todos los casos Y los señores magistrados Ser bien asesorados Por los peritos De cualquier manera Yo creo Miguel Esto que vos decís Es totalmente cierto Pero hay ciertas Hay ciertas Definiciones Que son anticipatorias Porque Si vos tuvieras A los hospitales Acreditados A los programas Acreditados Y a los profesionales Certificados Y los procesos Ya también Acreditados Vos se partirías De un umbral Más alto Y el juez Tendría esa información Para decir Mire Usted me está diciendo Que esto pasó En tal lugar Donde Esto está 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 evaluado ¿Entendés? A mí me parece Que Jorge Lo comparto Perfectamente Pero Yo me refiero Inter tantum Se declare O sea Que esto es obligatorio O se convenzan De que Debe ser así Como vos decís Y estás trabajando Hace muchos años En el tema De calidad Y de seguridad Del paciente Me parece Que mientras tanto Hay que Tratar De Desentrañar Por qué motivo Las demandas Prosperan En casos En que no Deberían prosperar Porque acá Nadie Que quiere Crear Un Espectro De impunidad A Aquel Que trabajó mal Pero Precisamente Me parece Que La Profesión Médica Del equipo De salud La práctica Del equipo De salud Es objeto De todas Estas variables Que Bueno Y algo pasó O algo Pudo haber pasado Pero Miguel Fíjate vos Que esto Mirá esto que vos decís En realidad Es que se invierte La carga de la prueba Porque el paciente Se infectó Y vos tenés que demostrar Que se infectó Pero que no tuviste Nada que ver No es que te dicen Se infectó Explíqueme Por qué se infectó No Vos tenés que decir Yo te voy a explicar Porque no tengo Nada que ver Eso ya es un problema Es un problema Porque uno tiene que Demostrar que no hizo Lo que se dice Que hizo Entonces Siempre uno tiene que Demostrar primero Pero aún En ese Digamos En ese criterio Que ahora Le llaman Cargas dinámicas Donde el paciente O su abogado Con el asesoramiento Del perito de parte Intenta probar Que se trabajó mal Para llamarlo De alguna manera Muy sintética Y el médico No puede negarse A decir Meramente Niego 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 Como se hace Un accidente De tránsito Sino Que debe intentar Probar que hizo Las cosas bien Ahí me da la impresión De que hay un tema Que sé que a vos Te preocupa Y lo trabajas mucho Que son las Cualidades Y calidades De quien asesora Al juez Obvio 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 A mi me parece Que esto tiene mucho a ver Mirá Yo te voy a contar Un caso muy Muy particular Nosotros tuvimos En una institución Una enfermera Que estando de guardia Una enfermera Que trabajaba El turno de noche Estando de guardia Hace un estatus convulsivo Estatus convulsivo Es cuando uno tiene Convulsiones a repetición Que no cesan El estatus convulsivo Tiene mortalidad De 25% Porque en realidad Se supone Que es una grave Arritna del cerebro Bueno La chica Estuvo ventilada Dos meses Tuvo muchas complicaciones Este Finalmente Se va de alta Y después Con un tema laboral En realidad Hace una demanda Y cuando hace la demanda El perito de parte Dice que la enferma Lo que tuvo Fue una meningitis Que se le había Contagiado En la institución Porque decía Porque todos Saben Que la gente Se contagia En las instituciones Fíjate Estamos hablando De lo mismo Que estábamos hablando Antes La gente La gente En general Se contagia En las instituciones Estamos hablando De una profesional Del equipo de salud Que trabajaba En las instituciones En la normalidad Hasta antes del episodio Y en realidad Todo el desarrollo De la pericia Que era extensa Extensísima Era demostrar Que eran las infecciones Nosocomiales Como se llamaba En ese momento Las infecciones Asociadas al cuidado De la salud Lo cual es cierto No correspondía A ese paciente Y es el mismo Lito Que hacía La La Le daba Digamos La información De que en realidad Había sido Y que había tenido Una meningitis Había tenido Dos líquidos De colorotidios Normales O sea que siempre Se descartó La meningitis Como primera causa Porque Cuando uno tiene Una paciente En esas condiciones Una de las cosas Que se descarta Justamente la meningitis Pero a pesar De todo eso Negativo Seguí insistiendo Que el tema De una infección Asociada De la salud Y vos fijate Como esta persona Después no sabe Si eso es cierto O no es cierto Y vos te mandan Una pericia De este porte Donde se explica Todo lo que es Porque todo lo que se explicitaba En el informe Es que estaba bien Que no era para ese paciente No Estaba bien Pero era para otro paciente Pero no particularmente Para este paciente Que no tenía una infección No se comió Ni había tenido nunca Una infección No se comió Así que Es interesante Porque Fíjate vos Que ahí Quién es el que El que El que El que El que complica La situación Y yo me acordaba Porque cada vez Que había que hacer Alguna Alguna Contestación Me buscaban Para Que le diera una mano Y yo me reía Porque digo Todo esto Lo que dice Es que lo pondría yo En cualquier lugar Para un paciente Con infección Asociada De la salud No para este paciente El juez que sabe Entonces a mí me parece Que por eso El tema de la peticia Para nosotros Es tan importante Por eso El perito El perito Tiene que estar Certificado Y revalidado Certificado De la especialidad Que va a peritar Por ejemplo Si uno tuviera Que peritar A esta paciente A eso Que le iba a ser Debería ser un neurólogo Un neurólogo especialista Y te digo más Un neurólogo Que se dedica Al tema de convulsiones Que es el que sabe Digamos Que significa Un estatus epiléptico Que está escrito En todos lados Digamos Pero Es quien puede decir Bueno Esto sí Esto no No puede ser Un perito general Que por ahí Es traumatólogo Porque son temas Muy complejos Digamos Que se necesita La experticia Del que sabe Que se yo Estatus epiléptico Salvo que uno esté En un centro De No se tenemos Salvo que uno esté En un centro Neurológico De relevancia Particular En el mundo Que haya Puntos casos Se ve muy poco Entonces cuando se ve Alguien tiene que Hacer las Las definiciones Adecuadas Pero esto tiene que ver Con la pericia Entonces el juez Está entre Uno que le dice Tenemos Tenemos Juzgados Jorge Tan correcto Lo que decís Que tenemos Juzgados especializados En derecho laboral Derecho de familia Derecho civil Comercial Pero los peritos Los peritos Y los jueces Deben ser De la especialidad Que se está jugando El juez Habitualmente Por ser Por ejemplo El foro civil O comercial Federal Con respecto Al tema También Que algunos Vamos a tocar Que es el De los amparos No No tiene otra obligación Para llamarle De alguna manera Que conocer El derecho Ir al juzgado Todos los días Ser honesto Trabajar Leer los expedientes Pero luego Nos encontramos Con que hay Y esto no quiero Darle ningún caricio Ideológico Ni mucho menos Con que un juez Dice Que se puede tomar Un terreno Porque es de día O sea Como que hay un ámbito De que el juez Puede resolver Todo lo que se le ocurre Porque esto es La libertad De decidir Pero Me da la impresión De que El médico Está expuesto A que todo paciente Puede ser un eventual Enemigo Para una Ante una demanda En una obligación Que no es De De resultado Sino que es de medio O sea Yo quiero hacer Y venimos haciendo Hace años ¿Quién se lo que yo digo? El problema es que yo creo que ahí Esto tiene que ver Con la relación médico-paciente Cuando uno tiene una relación médico-paciente Adecuada La litigiosidad baja En principio Y cuando nada más Trabaja en un ámbito Que se siente Que se siente Tranquilo Porque ha hecho Lo que tenía que hacer Bueno También se siente tranquilo También se siente tranquilo Porque ha hecho Lo que tenía que hacer Y me parece que Así Todo Digamos Se producen situaciones De litigiosidad Pero son mucho Mucho menores Yo creo que Esta es una decisión Institucional Que tiene mucho peso Es lo mismo Que el tema Debo cerrar Y agradecerte Muchísimo Los aportes También Del día de hoy Pero me quedo Me quedo con la sensación De que hay que seguir Trabajándolo mucho En aquel proceso Que vos colaboraste Durante muchísimos años De buscando El acercamiento De los jueces A la ciencia Especialmente Un ámbito Tan litigioso Como es el de la El de las prácticas Del equipo de salud Porque si no De todas maneras Tanto en lo salarial Como en las condiciones De trabajo Como en la litigiosidad El médico Solamente se queda Con los aplausos Y fueron Los que nos sacaron De la pandemia Y nos van a seguir Sacando De todo proceso Que convulsiona De la sociedad Francamente Conocés mi pensamiento Me gustaría Que en ese sentido Tenga la seguridad De que hay mucha gente Que piensa igual Y desde la academia Tu trabajo De certificar O acreditar instituciones Es de una trascendencia Que interpreto Que los políticos Deberían Hacer una lectura Urgente Rápida Y obligatoria Porque si no El sistema de salud Tiene Desvíos Que no corresponden Y especulaciones Y enriquecimientos De profesionales Que no son Precisamente Los que entran El equipo de salud Así es Muchas gracias Miguel Si tal cual Comparto Bueno Nos despedimos Hasta el próximo programa Agradecemos Al doctor Jorge Alberto Neira Especialista En terapia intensiva Académico Miembro Número De la Academia Nacional De Medicina Y a Horacio Fernández Por su apoyo Constante Y espero Que la próxima Tengamos También Un programa Tan rico Como el de hoy Y que sea Útil Para toda la sociedad Muchísimas gracias Buenas tardes A todos Un gran abrazo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios